Un recuerdo momento de aquel programa de la Biblia y el Calfón Con Maradona, Charly, Sabina y Graciela Alfano Cuenta, esa noche Graciela Alfano se fue con... Lo que noto Joaquín que vos estás trabajando en el programa No creerás que vengo yo aquí para vender un disco Ahora, sobre nuestro cadáver Joaquín Absolutamente mi fantasía sexual es irme al final con la calienta pollas sobre vuestros cadáveres Cuando a mí me gusta un hombre, él se da cuenta, yo me doy cuenta, todo el mundo se da cuenta ¿Y por qué yo no me doy cuenta? Necesitás el manual de instrucciones de la mujer argentina Y se la llevó ¿Se la llevó? Y digo yo, aparentemente, la llevó Lo cual indica que en la Biblia de Calfón se comía mejor que los almuerzos de Mirta ¿Es verdad que te gustan las morochas o es una cosa así? No, es una cosa que salió ahí que no... Yo casi me tiño de morocha hoy No, Mirta, si estás... Preciosa, sí, Mirta Puede ser mi nieto, este divino ¿Qué en la Biblia de Calfón se comía mejor que los almuerzos de Mirta? Encarar en televisión que está de moda ¿En qué lugares públicos te gusta hacer el amor? Puede ser en un programa de televisión, al aire, en el libro Sentado a los dos en la misma silla ¿Y si no se me para? Tú bien lo sabes que estoy enfermo Y en mi semblante claro se ve Que ya de noche casi no duermo No duermo nada, ¿sabes por qué? Porque yo sueño como te aprecio Y que a mi lado te detenemos No sé si ya de una mira que atrae a los hombres, a las mujeres también ¿Te han tirado onda mujeres? ¿Te has tenido... ¿Propuestas indescentes? ¿De mujeres? Sí ¿Me estás tirando a la onda? ¿Cuál es tu punto G? ¿Te gusta que toque el lóbulo de la oreja? La oreja, la nariz, toca lo que vos quieras Que baje por acá Sí, 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 sí Que siga por acá 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 Es una seducción constante El que está televisión es un seductor Exacto, ¿no te va? Jacksley Hugo, ¿estás sentarte? Qué linda que sos Son la mujer que siempre sonía, Dalis Te quería invitar a cenar esta noche a mi casa Para conocernos un poquito más El que está televisión es un seductor Exacto, ¿te puedo contar el peluco más lindo que me dijeron? ¿Cuál? Tutti Mucha vida tenés adentro El que está televisión es un seductor Exactamente, no hay que contar No hay que confundir eso No hay que confundir seducir permanentemente con un levante Yo soy Fernandito el vegetariano Fernandito el vegetariano Amigacho Amigacho ¿Querés ser mi amigacha? Ay, sí, amigacho Bueno, pero vos me dices para acá Para que yo sea tu amigacha O para que yo... No, para que chalgamos Para que chalgamos Para que le vese el lagame Buenísimo ¿Quién es rubio? ¿Quién es rubio? ¿Seguro? Como vos quieras, lo que te haga feliz Atate, usa esposas Estaba pensando en lo que vos te haces feliz Pero bueno ¿Qué me haces feliz, Adán? Y si yo asocio libremente Pienso que el color rubio de pelo te puede hacer feliz Adelante, sí Soy feliz con mi color Total Y demás Y uno busca pares Que lo hagan feliz Que bien te sale Vas reclinando en el sillón Te voy a ver el diván Te vas quedando con el velcro pegoteado por acá Este... Está cómodo este sillón Fue alguna insinuación, algo Estás re caliente, Juan No te puedo parar No proyectes Te juro que no paras No proyectes Y eso que viniste con... No seas boludo No seas boludo No seas boludo No seas boludo No, Juan, sale En serio ¿Con quién vine? En tu chico ¿Qué perfume tenés? Sale Por favor Ustedes van a elegir cada uno una mujer La elegí porque es una preciosa chica Muy bien Yo soy Gabriel La elegí a ella porque me gustan los ojos Yo soy Oscar La elegí porque mis compañeros no me dejaron otra Pero quiero saber que me parece Me parece muy simpática Y una persona muy agradable La elegí profundamente Pero yo no te hubiera metido Claro Bien hecho Yo tampoco Muy bien Estoy bien Estoy enamorada del trabajo A los hombres de una... Este... No puedo ¿Cuántos mire el trabajo? Todos hablan de usted como un hombre seductor Un hombre que encanta No solo a mujeres Sino también a los hombres Bueno Prefiero que sea lo primero ¿Se considera un seductor? No sé Habría que preguntarle a las mujeres Pero usted sí seduce Ah bueno Tú lo dices Te transformaste en el nuevo galán No De todas las mujeres Pero tú dices lo mismo pero estoy sola Es la realidad Es difícil también Ver a una mujer que, no sé Que conozca A los seis meses te vas a jugar afuera Y que esa mujer se juegue por vos Y es muy difícil ¿Volverías a salir con alguna bebé? Dada tus experiencias, no, que... ¿Tú te vas a responder? Totalmente Lo relevante es ese momento en donde alguien Que no puede no haberse levantado nunca Nadie dice Yo me voy a levantar a esta mujer Que quiero que sea mi mujer ¿Cómo puede ser? Que vos estés sueltita Tal vez tampoco pareció a la persona Si pareciera Si lo diferente Mira, no lo puedo creer Estás solita Yo no puedo, por más que estemos apuros Yo no puedo bailar un balcecito con él ¿Eh? Un balcecito Bailemos un balce ¿Cómo es el lucro? Bailemos un balce Claro, bailemos un balce Punta Esa Florencia Ralli Recautásele ¿Eh? En los casamientos En los casamientos En los casamientos Si resulta que sé Si podrás entender Lo que me pasa a mí esta noche Eso no va a volar El aura que desarrolla un tipo con una guitarra O cantando una canción Le agrega ciertos dotes que verdaderamente no los tiene Que nos dijo amor Que lo nuestro se murió Que nos empujó Al abismo del adiós Si mi cuerpo no te olvida Y al mirarte quedo enfermo de pasión Tiro con el celular incorporado Está en vibrar No, no sabés cómo canta Cómo es que te cante acá Nene, tenés una vibración Vos estás Vos me haces vibrar demasiado No, pero sabés que estás como Estás como a punto caramelo Che, ¿esto se está complicando? No, 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 pero no Quiero decir esto Lucía, no estás Viste que no Yo también me reconozco Un momento de mi vida muy especial Cortá el programa No, no, no Porque todavía no Vos lo grabás un ratito No, 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 no